Se encuentra ubicada en el estadio de Colima y por supuesto Manzanillo, por lo tanto debemos llevar a cabo estos simulacros de forma permanente, de forma periódica y así lo vamos a estar haciendo. Envejeamos por la administración municipal aquí por presidencia, después nos vamos a ir a los demás edificios del ayuntamiento y vamos a empezar a recorrer las escuelas para que sea una práctica constante y permanente, porque en la medida que estemos preparados para cualquier eventualidad, es en la medida en que menos riesgo de que haya pérdidas de vidas humanas va a existir, por lo tanto en esto debemos llevar a cabo y lo vamos a implementar de forma permanente, primero insisto con nosotros y después vamos a abarcar a las escuelas, porque cualquier pérdida de vida humana es doloroso y aparte insisto tenemos un gran riesgo por la zona en la que estamos. Medimos tiempo, medimos detalles y ya cada dirección, cada departamento, se le va a instruir primero quien se encarga de abrir puertas y quien se encarga de sacar los extinguidores y después las rutas a seguir, por ser el punto de encuentro. Y estos, cada ejercicio te das cuenta de errorcitos, los cuales tenemos que mejorar. Y es la idea, para eso precisamente este es el primero, pero vamos a hacerlo de forma permanente. Es más de 15 minutos que se vuelven a sus labores, pero en un caso de un siniestro nos va a servir de muchísimo.